¡Suscríbete al canal! Pero quiero hablarle específicamente a personas que están en una crisis financiera, en deudas, algunos han llegado ya hasta el punto de la bancarrota, al punto de lo que se conoce como la quiebra, están en ese estado de quiebra donde están a punto de perder todas las cosas. Otros que están endeudados y en esa crisis fuerte que ha provocado hasta enfermedad en tu vida, físicamente hablando. Cargas el estrés, la ansiedad, te has descontrolado tus nervios, no puedes dormir, no puedes descansar, te han surgido hasta dolores en tu cuerpo físicamente hablando y tú los asocias específicamente con el estrés que has estado viviendo. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Aunque te voy a llevar una escritura, desde este preciso momento, el teléfono que estás viendo en tu pantalla está disponible para ti. Yo quiero orar porque le voy a pedir a Dios que en la próxima maratónica, en dos próximas maratónicas, en tres próximas maratónicas, alguien me llame y me diga, Pastor, escuché aquella palabra, mandé el WhatsApp, tomé aquella palabra para mi vida y Dios me sacó de esta crisis económica en la que me encuentro en el día, me encontraba en aquel momento. Desde ahora comienza a llamar, como te dije, esto se va a mover muy rápido, esto se va a mover inmediatamente y quiero orar, vengo con una asignación de parte del Señor. Ve conmigo al libro de Segunda de Reyes y uso esto como referencia nada más. Segunda de Reyes capítulo 6, dice la Biblia, el verso 1, Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, es aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí el lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo, uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, contaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. Era prestada. Dice la Biblia, lo aclara, gritó, pegó un grito, ah, señor mío, era prestada. Imagínate el estrés, la ansiedad, la presión por aquello que había ocurrido. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en estos minutos que tengo para compartir esta experiencia, y mi señor, preparar el ambiente para aquellos que necesitan escuchar, ver esta intervención en este instante. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que aún desde ahora tú comiences a traer la convicción y la seguridad en la vida de todo el que está conectado en el día de hoy, todo aquel que está pasando por una crisis realmente económica en sus vidas. Padre, aquellos que están en ese estrés y esa ansiedad, esa preocupación por lo que ha ocurrido y lo que está sucediendo. Ahora mismo te pido que tú le des palabras de inspiración y de fe para levantarse y alcanzar todas tus promesas en el nombre de Jesús. Dios comienza a llamar ahora mismo. Mira, ¿por qué te traigo esta historia? Y te cuento entonces lo que me ocurrió hace un momento atrás. En Segunda de Reyes observamos cómo este grupo de personas van a construir, estos hijos de los profetas, van a construir estas casas, estos lugares de habitación. Observamos claramente, se cae el hacha, se cae el hierro, y aquello causa una desesperación en la vida de esta persona porque era prestada. El estrés, la ansiedad rápidamente, el profeta extiende su mano y vemos el milagro que ocurrió en esta ocasión. Pudieron continuar y terminar la tarea. La verdad es que a veces en nuestra vida el hacha se nos cae y se nos va a lo profundo, se nos va a lo hondo de nuestras vidas. Y viene el estrés, viene la ansiedad, viene la preocupación, viene ese estado extremo en nuestros corazones y en nuestras mentes que nos llena de ansiedad por todas partes, nos desespera y algunos hasta los enferma físicamente. Si esto que yo he descrito en esta hora te habla a ti, yo quiero que tú comiences a llamar porque creo con todo mi corazón que en los próximos minutos Dios te va a dar la palabra para que te levantes, para que creas y para que veas que el hacha en tu vida va a flotar. Vas a salir a flote, vas a salir a flote. Óyelo bien en el día de hoy, vas a salir a flote en el nombre poderoso de Jesús y aún desde ahora el estrés, la ansiedad, la preocupación financiera que has tenido durante todo este tiempo desaparece en el nombre de Jesús. Te cuento lo que me ocurrió y por qué te traigo esta palabra. Y te dije que no era un mensaje muy rebuscado, pero estoy en el centro comercial así hablando por teléfono y mi esposa está en un lado de la tienda, yo estoy en otro, estoy caminando. Y de momento voy así, estoy pasando, me pasa alguien por el lado, me pasa alguien por el lado que va en el lado contrario. Y yo sigo caminando, sigo hablando por teléfono y de repente esa persona, que yo vi que me miró, que me vio, de repente se me cruza de frente, yo bajo mi teléfono, detengo de hablar y me pregunta esta persona, ¿usted habla español? Y yo le digo, sí, hablo español. Y me dice, ¿usted es pastor? Y yo le digo, sí, soy pastor. Me dice, no recuerdo su nombre, pero reconocí su voz y su barba. Me dijo, reconocí su voz y su barba. Y le dije, ah, pues gracias, soy el pastor Otoniel. Ah, creo que ahora sí recuerdo su nombre. Y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, seguro que sí. Me dice, ¿cómo usted finalmente salió de la bancarrota y de la quiebra económica que tuve en un momento? Y me sorprendió la pregunta. Y le dije, ¿por qué me preguntas? Y me dice, recuerdo hace varios años atrás, viendo enlace, viendo televisión, siguiéndolo a usted y siguiendo otros predicadores, pero recuerdo su testimonio. Y recuerdo cuando usted contó lo que le ocurrió. Y me dice esta persona, ¿sabes qué, pastor? Pastor, yo estaba viviendo un momento similar, un momento muy difícil en mi vida. Quiero que sepas que esa palabra que recibí aquel tiempo me estimuló, me dio inspiración. Me dice, yo no era muy cristiano, no era muy creyente, pero por causa de eso comencé a ir a la iglesia, comencé a seguir otros pastores también, comencé a ir a la iglesia. Me acabo de mudar para que comienza a contarme todo el testimonio. Me habla y me dice, pastor, aquello causó demasiado estrés en mi vida. Al día de hoy me dice, todavía tengo un dolor en una parte de mi cuerpo. Y me señaló una parte de su cuerpo y me dice, todavía tengo un dolor fuerte que yo creo que fue ese momento de estrés y de ansiedad y que viví. Me dice, yo quiero saber cómo finalmente usted lo hizo. Pero él me hablaba acerca de cómo Dios lo había ido superando, ayudando a superar todas esas etapas. Y me contó también el testimonio de cómo en el día de hoy Dios lo ha prosperado y Dios lo ha bendecido y lo trajo aquí a los Estados Unidos. Y a mí me chocó y me sorprendió que esta persona me dijera eso. Porque lo que yo pensaba que quizás o puedo pensar que puede ser algo que la gente diga, ¿sabes qué? Mira, qué vergüenza, qué problema tuvo este pastor en algún momento dado. Mira la dificultad que Dios lo pudiera usar para cambiar la vida de una persona. Óigame bien, cuando salí de allí dije, si Dios lo hizo con este hombre, ¿cuántos más de los que nos están viendo en el día de hoy necesitan oír esa palabra? Y cuando yo escuchaba a este caballero y podía ver en su rostro la alegría de verme, también la ocupación de que todavía necesita salir de ciertas dificultades, la conexión que él decía de la presión que esto puso en su familia, la presión que esto puso, bueno, que Dios se convirtió en un pequeño servicio allí en medio del pasillo. Comenzamos a intercambiar ideas y yo comencé a contarle, pues esto fue lo que hice, esto fue lo que creía, así fue que le creía a Dios, fue el favor y la gracia de Dios, fue la perseverancia, fue no darme por rendido, pela por vencido, en medio del problema, en medio de la crisis, allí pude hacer una oración por él. Y vuelvo y repito, para mí fue un encuentro divino en el día de hoy que me hizo venir a este lugar para darte una palabra similar en esta hora y que tú puedas declarar y creer que tu hacha va a flotar, tú vas a salir a flote. Este hombre un día escuchó una palabra, este caballero escuchó una palabra, un día me vio por televisión y le conté nuestra historia, la historia de mi esposa y de este servidor de nuestra iglesia, donde en un momento dado vivimos esos momentos difíciles, donde el estrés, la ansiedad, no podíamos dormir, donde simplemente venían los ataques de pánico por la noche, donde en un momento dado había temor y terror por las dificultades, las circunstancias económicas, donde todo parecía que se podía perder y que se iba a perder. Había una voz que yo escuchaba todas las noches por un tiempo que me decía, lo vas a perder todo. Yo sé lo que es caminar de un lado para otro, de la cama y de la casa, de un lado para otro. La mente me decía, lo vas a perder todo, 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 lo vas a perder todo. Recuerdo haber visto un programa de televisión, no sé si fue enlace o en qué canal fue que lo vi, pero había un predicador un día que dio una palabra en un televisor a la distancia a las dos y media de la mañana y este predicador decía, hay alguien que me está viendo, hay alguien que está viéndome que escucha una voz que le dice, lo vas a perder todo. Y este hombre decía por televisión, ¿sabes qué? Yo vengo a decirte en el día de hoy que no lo vas a perder todo. Yo escuché esa voz y él me dio testimonio por televisión a la distancia y a las dos, tres de la mañana yo me tiré de rodillas frente al televisor y le dije, Señor, yo necesito esa palabra para mí y esa noche fui libre de aquel estrés, de aquella ansiedad, de aquella presión y hoy yo te puedo decir, años después, yo te estoy contando un testimonio de siete, ocho años en cuestión de unos segundos y te puedo decir en el día de hoy que nuestro ministerio ha salido a flote y más que a flote va viento en popa para lo que Dios nos ha prometido hacer. Oye bien en el día de hoy, yo vengo a decirte si Dios me dio ese encuentro divino con ese hombre en el camino, en el día de hoy, es porque hay alguien más que necesitaba oír esta palabra. Tú que has estado en esa crisis emocional por la crisis económica que tienes, tienes deudas hasta el tope, tienes deuda y te estás hundiendo en ella, tu hacha se ha hundido, estás preocupado, preocupada, no puedes dormir desesperado, sientes dolor, escalofríos, temblor, tiemblas, te preocupas, te desesperas, te ha dado una enfermedad, te ha dado infección, te ha dado tantas cosas en tu cabeza, en tu mente, sin darte cuenta el desánimo, la frustración y el estrés económico. Las deudas que están sobre tu vida en el día de hoy, yo vengo a decirte que yo le creo al Dios que hace milagros. Hay cosas que Dios puede solucionar y que Dios va a solucionar en 24 horas. Hay otras que Dios soluciona de aquí a un año, de aquí a tres años. Nuestro proceso duró varios años. Fue varios años de ver la mano poderosa de Dios. Fue varios años de ver a Dios obrar día tras día. Pero luego pudimos ver cómo Dios nos dio la salida en medio de la crisis. Y yo vengo a hablarle a alguien en el día de hoy como ese hombre con quien me encontré en el camino. Y le voy a pedir a Dios que yo me pueda encontrar contigo en el camino en algún día. En un centro comercial, en un avión, que yo vaya a tu país a predicar, que tú vayas a Puerto Rico y que tú me digas, Pastor, recuerdo aquel testimonio que usted contó. Recuerdo aquel día que también mi hacha se había caído a lo profundo del lago, a lo profundo del río. Mi hacha se había caído y yo pensaba que mi vida nunca saldría a flote por la crisis económica. Pero esa palabra hizo que en el nombre poderoso de Jesús mi hacha flotara. Habrá alguien en esta hora que pueda creer que su negocio va a salir a flote, que su casa va a salir a flote, que tus finanzas van a salir a flote. En el nombre poderoso de Jesús. Oye bien, viene recompensa de algún lugar. Viene recompensa de alguna parte. Viene algo más grande para tu vida de lo que tú jamás habías imaginado. Te lo dice alguien que lo ha vivido, que lo ha creído, ha perseverado y ha visto la mano poderosa de Dios. Oye bien, yo sé que a veces uno mira y uno piensa, los milagros le pasan a otro y no a mí. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy, este es tu día. Este es tu día. Este es tu día. Este es tu hora. Este es tu momento. Ve al teléfono en este instante. Oye lo bien, en el día de hoy tu negocio va a salir a flote, tu casa va a salir a flote, tu ministerio va a salir a flote, tu empresa va a salir a flote, tus hijos van a salir a flote. Las deudas y la crisis económica no te van a hundir por el resto de tus días. Dios me trajo aquí para que le creyeras a Dios por ese milagro. No te conectaras en el nombre poderoso de Jesús y veas su mano obrar en favor tuyo. Pastor, pero ¿cómo va a pasar? Respiro y alivio vendrá de algún lugar. Y aquello que te propusiste comenzar a hacer y a construir, lo vas a terminar de construir. Lo vas a completar. Lo vas a acabar. Lo vas a terminar de construir en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, estos hombres fueron a construir casa, estos hombres fueron a construir un albergue y de repente a mitad del camino el hacha cayó en el agua y parecía que todo se había perdido. Pero el hacha flotó como tu empresa va a flotar, como tu negocio va a flotar, como tu casa va a flotar y en el nombre poderoso de Jesús contarás de que Dios hizo una obra milagrosa. ¡Gracias!